De acuerdo al último reporte publicado por las autoridades, el Gobierno de la Ciudad de México ha recibido cerca de 4.000 reportes de inmuebles que tienen algún grado de daño y necesitan ser inspeccionados por personal de protección civil. Al respecto, Miguel Ángel Mancera indicó que ya se encuentran trabajando 3.600 brigadistas con el objetivo de revisar inmuebles dañados y atender reportes ciudadanos. En relación a las escuelas de la Ciudad de México, se tiene estimado revisar más de 272 planteles de educación básica. Del mismo modo, Mancera señaló que de los 329 mercados de la capital, solo en nueve se reportan con daño moderado. Sin embargo, por seguridad permanecerán cerrados. Si tiene conocimiento de algún inmueble con afectaciones o su casa o departamento presenta daños, lo puede reportar al teléfono de protección civil 5615 7970. Notimex. Notimex.